Este proyecto es para ayudar a todos los campesinos a que puedan ofrecer directamente su producto sin tanta intermediación. Para eso estamos visitando los diferentes corregimientos para impulsar la economía rural. Ya si nosotros tenemos como venderle directamente a los restaurantes, a los negocios de comidas, para nosotros va a ser un muy buen beneficio porque nos lo van a pegar mejor. ¡Gracias!